Muy buenas, ¿cómo les van? Bien, hoy vamos a jugar en un juego que se llama Angry Shark Miren justamente vamos a jugar hoy a ese juego Díganme en los comentarios si les gustó el video o no les gustó y si no les gustó pues vuelvanlo a ver y les va a gustar es broma, es broma, es broma amigos bueno ahora hay que esperar vio un balagón bueno amigos, se está tardando mucho no muestre las amigos a mi siempre me tarda mucho así que no se angustien no saquen el video por favor ahí está listo amigos aquí estamos justamente esperen que tengo que cobrar ahora mismo vamos a jugar vamos a jugar primero tenemos que incubar este juego y jugar a ver como les dije que se llamaba les dije que se llama Angry Dragon ¿no? bueno después hay otra copia de este juego que es que se llama Angry Shark o sea que tenés que ser un tiburón es lo mismo que este jueguito solo que siendo un tiburón ok bueno ya estamos comenzando ahí está bueno vamos a empezar a comer sioma 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 tome 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 gogo de viaje guata la buah saco buah tome tome morir no uy que 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 sioma ay las bombas son epa mira esas arañitas lindas jugosas que hay acá no cuantas arañitas teneles guah ya mi a la buah si le ha buah ya 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 cruci espere no no te ah necesitas me traigo que 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 no es Yo soy una serpiente y no tiene nada que ver. Ahí. Sumba, fumba, fumba. Uh. Estoy muriendo. Comen, 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 comen. Ay, qué es esto. Coman, 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 coman. Uh, pimiento. Ah. Ay, pero ¿por qué siempre pasa por esos fantasmas? Uh, qué pasadores son. Mi bebé dragón. Eh, acá hay un dragón, acá hay un dragón. Tome, muerto. Ah, hijo, tengo que ir a la bomba. Toma. Vámonos, pib. Bueno. Ah, se me murió. Y a mí. Ay, no. Ay, no. Me estoy muriendo. Se me murió. Se me murió. Ah, pero ahí va muy trabado. T OUT. T Tan North. Eh, ya, ¿no? Tres. Tres. ¡Uy, no! ¡Ahhh! ¡Me muero! ¡Y de qué más tenía! ¡Wow! ¡Una vuelta ni al cuba! ¡Cuántas manos de los cubos! ¡Vamos! 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 Concedad Ay, no puedo Bueno amigos, vamos a tener que jugar otro juego Creo que no se me ve tan bien amigos Pero no le presten atención a mi cámara No le presten atención Presten atención a la pantalla Ok, miren Esperen Vamos a ir a ver un wallpaper Bueno Haré esto después Bueno Amigos, espero que les haya gustado este video No olviden de suscribirse Y suscribirse Activar la campanita Y Chao amigos Chao mis brothers Chao 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 Chao